Las ventas están muy bajas. En la economía no hay mucha economía. Parte de los precios muy caros, la inseguridad, los puestos ambulantes que hay demasiado. En realidad nomás llegan y se plantan y apuro vender. Entre comillas, sí es el precio mucho más bajo, porque ahorita la verdad está todo muy caro.